Hola y bienvenidos fans de ReveGames, hoy estamos aquí en Final Fantasy VIII, continuando donde lo dejamos en el episodio 7, debe de ser, 7 u 8, uno de esos dos probablemente. Y nada, en el anterior episodio ocurrió la tremenda desgracia de que la revolución fracasó cuando el presidente fue adaptado por una especie de magia y nuestro amigo, el que iba con nosotros pero no iba con nosotros, el que era fuertote pero no era fuertote porque tampoco es un ship, ese se volvió chungo y todos salieron mal. Rinoa, estás bien, yo y yo que han descubierto vuestra guarida. Quedaos en casa hasta que pase la tormenta. Gracias, eso haremos. Vamos, Skull. Ojalá me siga acordando de las voces. ¡Eh, mira la pantalla! Chungo. Más o menos me acuerdo pero... Estaba ya con su unidad. Bueno. Se encuentra suspendida... Ah, vale, vale. Está parado. Por aquí. Es aquí. Os avisaré cuando haya novedades, mientras podéis descansar aquí. Gracias, jefa. ¿Jefa? Ella es la jefa de los zorros del bosque. En esta ciudad de casi todo el mundo está en algún grupo de la Resistencia. Pero en realidad, el único que sigue activo es el nuestro. Espera, voy a bajar un poquitín el volumen del juego. Queremos un rato aquí, ¿sí? Hay algo que no entiendo. ¿Qué habrá venido a hacer Seifer? Eso, Seifer. Así se llamaba. A ver. Un momento. Vale. Creo que ha venido en ayuda de nuestro movimiento. Yo le había hablado de los búhos del bosque, por eso no quiero que hableis mal de él. ¿Hay alguien en la casa? Deja de gritar, que hay niños pequeños, ¿sabes? Así que nada de violencia. Al segundo piso, rápido. Ah, esta tiene una voz de hombre. Me suena un montón. Esta casa está... ¿Tu mamá se las arreglará? No te preocupes. Dice que hace años hace ho fuera de combate a tres soldados. A uno peleando, a otro con su arte culinario y al tercero con sus encantos femeninos. ¿Los tres encantos no será una historia que se ha inventado ella? ¡Hala! Selfie. Bruta. Seifer, cuando supo que os habían enviado a vosotros tres solos a Timber, se puso furioso. Dijo que bien podríais tener que enfrentaros a todo... Ay, perdón. El ejército de Galvadia. Que no podía creer que hubieran asignado a solo tres Sith a una misión así. Y después dijo, yo me voy a Timber por las buenas y por las malas. ¡No pensé que hablara en serio! Aquel siempre habla en serio. Ya tendréis que saberlo, instructora. ¡Estoy hecha polvo! ¡Uy, me encanta esa animación de tumbarse! ¿Aquel estará bien? ¿Qué será de él? Puede que ya esté muerto. ¡Hola, bruto! ¿Y lo dices así tan fresco? Pobre Seifer. ¿Pobre Seifer? ¿Cómo se pondría si te oyera? ¿De qué tenías? Eres un insensible. Oye, Skwal, ¿por qué piensas que Seifer puede estar muerto? Es obvio. El presidente de Galvadia se asoció con la bruja. Seifer atacó al presidente. Se ha hecho enemigo de la bruja. No sería sorprendente que lo hubiesen eliminado de inmediato. Dame un momento, que tengo que comprobar una cosa. Vale, ahora se me ha ido un poco más fuerte. Quizá tengas razón. Pero espero que siga vivo. Eres libre de hacerte ilusiones. Pero la realidad es dura. Las cosas no salen como queremos que salgan. Por eso... Es mejor no hacerse ilusiones. Así uno puede aceptar lo peor sin sufrir más de la cuenta. Pero si no... Si quieres hacer soluciones, allá tú. No es asunto mío. Qué frío eres. Es que no tienes corazón. Así soy yo. ¿Qué le voy a hacer? Los soldados de Galvadia se están retirando. Solo quedan las tropas estacionarias. Es vuestra oportunidad de salir de la ciudad. No os entretengáis mucho. Yo quizá empiecen a cazar supersivos como antes. Uh, esa miradita. Meow. Meow. Oh, vale. Quiero volver al jardín. Jolín, Cel, ¿qué te pasa? Estás súper desastrado. Parece que estamos todos cansados. Y ahora, ¿qué pensáis hacer? No lo sé. Es cual, ¿qué piensas hacer? Antes de nada hay que salir de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. ¿Tienes alguna idea mejor? Protocolo del jardín. Artículo 8, cláusula 7. Artículo 8, cláusula 7. Si el regreso del jardín Balán resulta imposible por causa de fuerza mayor, se deberá buscar refugio en el jardín más cercano. Hay que buscar el jardín más cercano. Exacto. En nuestro caso es el jardín de Galvadia. ¿Se puede ir en tren? Hay que bajarse en la estación de Jardín Este. El jardín de Galvadia está detrás de un bosque al oeste de la estación. Conozco el camino porque he ido varias veces. De modo que este es el plan. Saldremos de Timber y nos dirigiremos al jardín de Galvadia. Formaré el grupo de batalla. Vamos a ir con Kistis. Bueno, a él no lo puedo quitar. Vamos a ir con ellas dos. Por ejemplo, hace mucho que nos llevamos a Kistis. Y transferimos a ti y a ti. No, vaya hambre. En marcha. Buena suerte. Esto os puede ser útil. Una poción. Una colo de Félix. Una aguja de oro. Un antídoto. Una paracea. Vale, espera un momento. Me falta... Eh... ¿No se va? ¿Puedo transferir rápido? Es un poco un asco esto. Mira, vale. Todos se lo haces. Entre Rinoa. Y Zell. A ver. Espera, entonces. Ahora sí que están puestos bien, ¿no? ¿Por qué? Vale. Vale. Pasa que, por ejemplo... Ah, mira, vale. Sí, se los ha pasado a los demás. Y Selfie tampoco debería tener ninguna magia. Ah, sí que tiene. Esas podemos ir dando a mano. ¡Nos estamos en el medio! Sí, hay un работы que me ha smith... Vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Me falta mirar. No, eso está en GF. Vale, está aprendiendo. Bueno, sí, cada uno está aprendiendo lo suyo. Chachi, al final le pillas un poco de velocidad a esto, pero... Eh, mira, me han pagado. ¿Dónde ha dicho que vaya? ¿Todavía hay soldados? ¡Soy yo, soy yo! Ah, vale. Traigo información para cerrar la estación de Timber. ¡Ay, estamos listos! No es para tanto. Todavía estáis a tiempo antes de que cierren la estación Saldao Último Templo a Jadín Este. Tomaremos ese tren. ¿Rinoa irás con ellos? Sí, ¿y tú qué harás? No te preocupes por mí. Seguiré de huyendo información. Sabes que volveré. Nos vemos, ¿eh? ¿Cuál? Cuida bien de huyendo. Mejora. Vale, no te preocupes. Cumpliré tus órdenes. Y tú estarás bien. No corres peligro aquí. Aquí donde me ves yo también se pedear. ¿Todos han hecho un facepalm? ¿O qué han hecho? ¿Qué ha sido eso? Ah, bueno, nos han puesto la mano en la cabeza, ¿vale? Jolín Pelsagro, un facepalm. Casi como un fin. Uh, me molería un montón que Rinoa tuviese un romance con este. Y que a Watts le dieran... O que a Skull le dieran mierda. Esta es la estación, ¿no? Se despendió ese dinero del tren Deling. Ah, no, vale. Pero esto es para Deling. El tren que va al este sale de allí. Ah, no, este es el que va a Balaam. Por cierto, no he quitado la... Ah, bueno, simplemente es que no hay encuentros. A ver, vamos a hacer una cosa. Que es lo bonito de poner esto así. Y así encuentro rápido el sitio. Eh, no soy Zone, no, señor. Pero si me ha confundido con él, un grado no, sí, señor. Rinoa, ¿es cuál? Soy yo. Zone. ¿Vais a tomar el tren del jardín este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? ¡Ay, no! Subiremos, aunque sea por la fuerza. No, 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 no arméis jaleo. No es necesario. Yo tengo billetes para todos. Aquí están. Toma, tres para los sí, toma es cual. Y uno para mí. No, el último será para ti. No lo puedo aceptar. Es el tuyo, ¿no? Ay, 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 mi estómago. Ah, vale, 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 que es el tío este. El tío que hace, ay, ay, mi estómago. El tío que hablaba así. Ay, 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 marcharos pronto. Perderéis el tren. Gracias. Zone, recuerda que volveremos a vernos. Debes seguir vivo hasta entonces. Hasta que logremos la independencia de Timber. Ya, ya sé, ya sé. Un momento. Vamos a quitarlo. Ah, vale, podemos quitarlo en mitad de una cinemática, entre comillas. Perfecto. Me esconderé en algún retrete. Marchaos ya. Hasta luego, bro. Siempre le duele el estómago. Está bastante guay. A ver. Bueno, espera un momento. Creo que he quitado los encuentros aleatorios. Ah, sí. Ah, no. Uy, no sé qué he puesto eso de ahí. No, pero lo quiero quitar. Jodín. No. No. Estoy imbécil. Vale, vale, ahora. Ahora. ¡No! Ahora. Joven, ¿te gusta beber? Hombre, no bastante, ¿no? No sé, no. Ah, lástima. Ahí sí digo que sigue. Eres de los míos. ¿Ves aquel grifo? Sírvete cuanto plazcas. No te preocupes, es agua. Bebe tranquilo. Lul. Misterios de la vida. Nadie nos enseña a amar, pero sin embargo, nos enamoramos. Esta casa es muy pequeña para cinco. Mi mamá trabaja en el bar y mi abuela en la tienda. Por eso no les importa mucho. Yo quiero que nos mudemos, pero el abuelo no se mueve de aquí ni aunque lo maten. ¿Puedo beber? ¿No? Ah, sí. Míralo. Se ha hecho una bebida. Me siento más ligero. ¿Qué tal? Buena, ¿eh? Es agua. Esto rica. Perfecto, vámonos. Han dicho que está por ahí el último tren. ¿Sabías que cuando viene el tren, este puente se levanta en dos mitades? Lo bueno es cruzar corriendo en ese mismo momento. Eso sí que mola. Tengo que practicar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pero siempre me da miedo y me pongo a temblar. Y salgo tarde y pierdo. ¡Qué rabia! A lo mejor os morís un día estos haciendo eso, pero vale. ¡Oh! El tren. Tren con destino a Dolet comparado en Jardín Este. Último tren, último tren. Se ruega a los señores pasajeros que suban sin demora. De modo que este es el último tren. Confirmemos el itinerario. Bajaremos en Jardín Este. Cuando hayamos cruzado el bosque oeste de la estación. Estaremos frente al Jardín de Galvadia, ¿correcto? Correcto. Me alegro que el jefe de equipo tenga tan buena memoria. Aún no me han dado nuevos jefes. Casi me han dado uno. Oye, estábamos todos. Ah, bueno, es verdad. El tren con destino a Jardín Este partirá en breves minutos. Ya no las... ¡Ábrela, ábrela, ábrela! La apañaremos. ¡Ábrela! 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 Más agudo. Mejor le sigo la corriente. ¿Qué es una niña o qué pasa? Uh, vamos a volver a dormirnos. Confirmado. Cerratura desactivada. Paso, ¿eh? Volvemos a soñar con el... El... Ostras, qué gracioso fue aquello. ¿Qué decías? Qué suerte lo del tren. Gracias a Zonne. Debemos agradecérselo. Un momento. Eh, vale. Sí, lo he dicho. Gracias a Zonne debemos agradecérselo. A Zonne le gustan las revistas verdes. ¡Pero bueno! Tomo nota. Verde es... Verde es... No creo... No creo, ¿no? Este juego sigue siendo... Family friendly. Falta poco para llegar. Esperemos aquí. Jolín, Zell, ¿qué te pasa, tío? Estás en la mierdísima. Qué palo. Zell, ¿pasa algo? Te doy un abrazo. O sea, por favor. Está desgraciado, ¿eh? Me gusta tanto viajar en tren. El tren se marcha ya. Chin, chin, pom. Chin, chin, pom. El trenecito donde marchará. Chin, chin, pom. Chin, chin, pom. Ostras, ¿cómo estáis todos? Me queda aquí un ratito más. ¿Cómo estáis todos tú? Menudas regaderas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lamentablemente no hay tiempo para descansar. Hay lo que puede hacer. A ver, ¿qué pasa, tío? Porque me he fijado. ¿Él? ¿Uy? ¿Ah? ¿En serio? A lo mejor, como he ido de malote, ahora no puedo hacer ciertas cosas. Estación de jardines, ¿te bajas? Sí. La otra opción es no bajar. Eh... Pa... No, coño, es un búa. El pájaro eso puede ser un problema, ¿eh? Y sí. Ha ha! Lo que me sigue faltando es lo de que el botón de velocidad tripla lo pueda poner durante el combate A ver Tiendo en cuenta que van a ser enemigos poco poderosos Hasta que lleguemos al sitio podemos ponernos velocidad rápida Que siga habiendo encuentros aleatorios tampoco es cuestión de quitártelo todo Mira tornillos, los tornillos valían para cosas Pero puedo ponerme esto Joder, como va Como total solo es... de momento solo... osea vale basta con atacarle y ya esta Ah que se mucho más cómodo tío Si eres una manera rápida de cambiar, de quitar y poner esto Que solo fuese en el combate No molestes No molestes, ah es un soldado Hay como muchos combates ¿no? Te encuentras con... con un montón de... Enemigos Vale, no puedo si... ¿Ves? Es que es Hunin Que no ha pasado nada de tiempo Si no lo pasas rápido es que te mueres Luego cuando ya requieran un poco más de... Jolín, cada 20 pasos tú Lo que pasa en el momento es que moverse por el mundo es un coñazo Ah si está ahí el Hunin, debe ser eso A ver como se oye rápido echando... hechizos... bastante lento Es que hacen... osea hacen bastante daño todos en general Tendien... Marga Tendien Es más feo ese P vale, ah, eh, no, pero vale a ver, vais al jardín de Galvadia todo el mundo va en tren, de lo contrario, la única manera de llegar es a pie cuando salgáis de la ciudad seguid el camino al noroeste noroeste esta ciudad de jardín este y cerca de allí un bosque entre dos montañas, entonces hay bosque vale, pero, jolín o sea, en serio hemos vuelto ah, vale, las estaciones aquí ay o sea, el viaje en tren ha sido una tontería entonces o sea, lo que he hecho lo he deshecho caminando sería más rápido si pusiera la magia primera la que más usa no puedo estar en una magia más vale, o sea, esa es la estación vale, vale, vale levitas a un par de hielos no puedo estar en una magia más a un par de hielos que más se produce por eso se produce que más es oi de Me tengo que acostumbrar a atacar tan rápido. Me llevo hielos porque como luego lo acabo con Kistis. ¡Hala! Vale. ¡Polín! Que al final lo voy a quitar. Por el coñazo, tú. ¡El perro! Me está empezando a liar un montón esto, eh. Así tan rápido ya no puedo luchar con magias y una lucha de verdad. Que se, es un gallo tri. ¡Ay, que tiene condena! ¡Oh! ¡Ah, Petra! Vale, es un tocatriz, sí. Pero bueno, ¿cuánta vida tiene? Me parecía. Ah, está petrificada, no puede ser irle. Oh, espera. ¿Lo has bloqueado? 100 muertes. Mira. Vale, a ver. Por orden. Lo primero. ¿Alguien de nosotros tenía a Esna? Sí. Vale. Vale. Perfecto. Luego. Eh... No, ya está. Bueno, no, sí. Lo de los jefes. Vale, a ti aunque te queda un momentito. Un enlace ataque mejor. Y tu... Un enlace defensa. Vale. Y entonces ahora... Enlaces quistis. Autofuerza. De estas aún no tenemos ninguna. Vale. Enlaces Squall. Autofuerza. Enlaces Rinoa. Autofuerza. Y voy a quitar, eh... Que me ataquen. Solo hasta que lleguemos al lugar. Vale. Es en este bosque, ¿no? Cerca de la estación. Que es esta. Un bosque entre dos montañas. Esa es. Vale. Lo voy a poner. Eh, eh, eh. Bueno, ahora bien. Ya falta poco para llegar al jardín de Galvadia. Oye, estaba pensando. Quizá hayan llegado órdenes del gobierno de Galvadia. ¿Y si nos capturan y lo transmiten a todo el mundo? Si pasa, pasa, tío. Venga, vamos ya. A mí me preocupa el jardín de Balán. Me gustaría saber qué ha pasado. Si le ha pasado algo, será culpa mía. Yo fui el que metí la pata diciendo que veníamos del jardín. ¿Crees que el presidente intentará vengarse del jardín? Puede ser. Seguro que sí. Pero en el jardín de Balán hay un montón de sids. Seguro que no se dejarán vencer por el ejército de Galvadia. Eso depende de la fuerza del ejército. Ya lo sé, pero... Vaya líder. Disfrutas machacando las ilusiones de tus compañeros. Ya está otra vez provocándome. Cell necesita que lo animes. Siempre con lo mismo. Cualquier cosa, dile que no se preocupe, que todo irá bien. Eso lo dice uno para quedarse tranquilo. ¿Soy el único que piensa así? No, Seifer también. En cuatro palabras tuyas y tus compañeros se sienten mucho mejor. La gente no debería depender de los otros para sentirse mejor. ¡Uy, que esa postura de mono asesino! Es que no lo entiendes. Qué pesada. ¿Es cuál? ¿Me estás escuchando? ¡Opa! ¿Qué me pasa? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡¿Es Sephiroth?! ¡¿Sephiroth?! ¿En serio? Vamos a volver a ver a... ¡Yo también! ¿Qué les pasa? Creo que han ido a aquel mundo. ¿Oh, en serio? Kiros, ¿de verdad es aquí? No hay ninguna duda. A ver si terminamos explorando un sitio que no tiene nada que ver, como la otra vez. Perdón, la he viciado. No es aquí. ¿Lo ves? Aquí es. ¡En marcha, jefe! Esa carta rica. Era otro mapa. Tengo un mal presentimiento. Me estoy imaginando cosas. Es mi imaginación. ¿Habéis verificado vuestro equipo? Muy bien, a trabajar. Damos un vistazo y volvemos, eh. Qué misterio. Morfeo. Bueno. Hay que estar al loro con... Oye, este lugar no me gusta nada. ¿Qué es esta mole de piedra, eh? ¿Será natural? ¿La estarán cavando para hacer adoquines? ¿Quién sabe? Hay otra cosa que me preocupa. ¿Por qué curres tan raro? Desde hace un momento. ¿Cómo que corro raro? ¿Es verdad? Solo trato de avanzar con la debida pre... Un soldado de estar. Mira qué uniforme tan chulo. ¡La uno! No te asustes que es solo uno. ¡Ja! ¡Uy! ¡El musicote! Esta música es la poísima, chaval. Mira eso. ¡Uy! Pero bueno, mis materias y habilidades. ¡Toma! Esta música es la leche, pero... Esta música es telilla de la paletilla. Se supone que es una misión de reconocimiento, ¿no? ¿Qué hacen todos esos tíos aquí? Qué sé yo. Pregúntale el comandante. Me encanta esta canción. Vale, este combate... Tiene más miga, ¿eh? ¡Oh, que es una pistola la cosa esa! ¡Qué guapa! ¿Tiene las magias de mis personajes? Parecería que sí, ¿no? ¡Oh, que es una pistola la cosa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Es Skwal! ¡Laguna es Skwal! ¡Laguna es Skwal sin duda! Es decir, será un mundo alternativo o algo así, pero... ¿Son tíos de Galvadia? Parece que vienen más. Esto no tiene fin. ¡Retirado esta céjica! ¡Por allí! ¡Una escalera! ¡Por aquí podemos bajar! ¡Oh, no! ¡Me voy a volver a perder! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? ¡Me ha dado un calambre! ¡Jolinda, aún no eres un mierdas tú! ¡Uff! ¡Vaya! ¡Ya, ya ha pasado! ¡Por algo dicen que no se debe mover el cuerpo en frío! ¡Parece que la verdad es un calambre! Parece que para este tío la batalla de hace un momento no ha sido ningún ejercicio. ¿Qué? ¿Has dicho algo? Nada, nada. ¿Esto es un muro de hielo? No creo. O sí, no lo sé. Hay algo en el suelo, recogeré. Una vieja llave. Creo que... Tengo un agujero en el bolsillo del pantalón. No está por ninguna parte. ¿Para qué la quiero? Laguna perdida de la vieja llave. Laguna, eres un pedazo de retrasado, pero bastante tremendo. Ostras, Laguna. Qué desgracia. Le vamos a poner una habilidad esa o algo. No sé. 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 Loライ, no sé. ¿Por qué? No sé. No sé. ninguna. Esta es Kistis. Qué raro. Pero bueno, su explicación tendrá. No me ha gustado ese sonido, ese click. ¡Arriba! No pensé en muchos caminos. ¿Konfu? No sé, ya la luz. No las uso nunca. ¡Eh! ¡Pero bueno! Ah, vale. Pensaba que hay un boss gigante. Mira, vamos a probarlo, va. A ver, confúndete. ¡Ah! ¡Qué guapo el hechizo! Otra cosa, ¿no? Pero está súper bien. ¡Uh! Cuidado con ese. Mira, lo he intentado otra vez. Contigo. ¡Ah! Si es que... si no lo puedo... ¿Para qué vale? Si no me... si no lo consigo nunca. ¡Muere, hombre! ¡Ay, qué más! Me hice infinita, por cierto. ¿Que Final Fantasy era el que te contaba las flechas? El... el 3. El 3 te cuenta las flechas. O sea, tú comprabas 50 flechas y tenías 50 flechas. Mira, han subido el enlace de Quetzal, ¿verdad? Es que los enlaces están bien, tío. ¡Muy bien! Trasfumo objetos a un gran enemigo de mentora y aire. El criterio de jefe durante el combate. No pillo esto. Son pasivas ¿En serio? Ah, pues no Pues no es aquí, claramente ¿Algún sitio me he tenido que dejar? Puedes atacar primero Eso por ahí Todavía sigo pensando Que me mola la idea de un personaje Que lleva un arpón muy grande Que lo va tirando Lo tengo que llevar Soundroll, digo Tengo que llevar eso a la práctica en algún momento Aunque es algo que no es común en NPC Es que se me ocurren tantos personajes Que no tengo posibilidad de usar Porque no... No juego Yo, o sea, como jugador Yo no juego nada Por aquí nada Por aquí solo la magia Kung Fu Y por aquí la escalera Esta canción me parece la mejor música de combate De todo Final Fantasy No juego de Tiene que ser esto de aquí, ¿no? Aquí hay como un algo que no hemos visto. No me puedo mover hacia la derecha. La palanca para abrir la puerta está oxidada. Tengo una idea. Con esto podremos dejar fuera de combate a los enemigos más empedernidos. ¿Qué tienes en mente? Será otra tontería de las suyas. Ya veréis, os arrepentiréis de hablar así. Bien dice que quien ríe el último ríe dos veces. No será ríe mejor. ¡Cállate! ¡Dejémoslo! Lo importante ahora es que la palanca de esta compuerta está casi rota. Si la movemos y la aflojamos un poco más... Cuando vengan los soldados y pasen sobre la compuerta... ¡Eso! Eso es. Esos tíos vendrán sin sospechar nada. Y cuando pisen la compuerta, ¡abajo! ¡Al pozo! ¿Por fin reconoceréis que soy un genio? No creo que los soldados de esta se dejen engañar tan fácilmente. Pero vale la pena hacer la prueba. Si no pruebas algo, nunca sabrás si funciona. Yo, personalmente, prefiero probar. Pero recordad que si movemos la palanca ya no podemos pasar. Será muy triste caer en nuestra propia trampa. Bueno, basta de echarla. A ver la palanca. Apartados, que puede ser peligroso. ¡Dios! Se les se van a caer los de al lado, ¿verdad? ¿Lista la trampa? Ya tenemos que ir al otro lado, ¿no? A lo mejor. ¡Lul! No ha funcionado. ¿Y ya está? ¿Esta es la broma? Esta no se puede abrir. Suena un chirrido, pero no se abre ni nada. ¡Qué tontería! Sí, en total. Hay que seguir luchando. Son todos iguales. Me han reembolsado 13 euros. Gracias, señor Amazon. Es que me enviaron una cosa que era... O sea, no se parecía en nada a lo que había pedido. Me sorprende lo bien que se hacen las devoluciones en Amazon. Probablemente tengan muchas pérdidas en ese sentido, pero les tiene que dar de un igual. Ah, esto es un camino. En teoría. Y eso ahí parece nada que... Porque aparecen primero los... No sé, al revés. Estáis vosotros y aparecen los enemigos. ¿Somos nosotros los verdaderos enemigos? No sé, somos soldados de Galvadia. Probablemente los soldados con más personalidad o del ejército, evidentemente. ¡Túo! Sí, 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 sí. ¡Muchos caminos! ¡Uh! ¡Vale! ¿Cómo se flipan con las cámaras? ¡Es flipante! ¡No, un piro! ¡Dame un hielo! ¡Dame un electro! ¡No es un turno de robar! ¡Mira! ¡Ha decidido a quien disparar! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Madre de dios. ¡Junin! Oye... No puede ser que siga vivo. ¡Que sigue vivo! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! Bueno, voy a dejar de comer. ¡Soy mal! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Au! ¡Wow! ¡Puñetazo! ¡Oh! ¡Sigue vivo! ¡Hombre, te ha sido un crítico, por eso lo ha tirado al suelo! ¡Moriste! ¿Qué he hecho más raro? ¡Ya vale! ¡Ay, sigue vivo! ¡Ahora! Carta de huésped. Huésped con G. ¿Será el nombre del bicho? ¡Hostia! ¡Oh! Me da la impresión de que estamos en graves problemas. Son tres mierdas estos, ¿no? Si fueran tres de los otros ya me suicidaba, pero no sé. Son dos. Uno de los grandes y... ¡Venga, a ver si funciona esta vez! ¡Va! ¡Confío, Kiros! ¡Confío! ¡Si no, no lo vuelvo a hacer, eh! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Para nada! ¡No me hace pena absoluto! ¡Venga, va! ¡Confío, eh! ¡Ha funcionado! ¡Eh, si! ¡Lo hemos dormido! ¡Qué útil! ¡No lo despertemos aún! ¡No lo despertemos aún! ¡Mira cómo mira! ¡Espera! ¿Nos son humanos? No diría que sí, ¿no? Bueno, nos habremos liberado un par de ataques. tampoco creas que ay 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 como me pica la espalda como vienen ah solo es uno a la primera puñetas sería cualquier cosa por rascarme la planta del pie laguna que te pasa es idiota jolín están viniendo muchos eh no cura vamos a curar a kilos yo y y Cuidado. Vale, y este daño entonces se lo hacen a Quetzal. Si, se lo han hecho a Quetzal, pero eso que significa que Quetzal está dañado ahora. A lo mejor no se pueden curar los jefes, no de la manera normal. Imagino que es la cosa, que no se pueden curar de la manera normal. Ay, no está muerto. Ah, sí. No ha terminado, eh. Le pica la punta de la nariz. Jorin. Laguna. Tírate al agua ya. Se va a acabar tirando probablemente. Uh, dos de estos. Vamos a repartir un poco el daño. Mira, ves, le han pegado y le han bajado la vida a Ifri. Aquí dobla como un montón el cuerpo, ¿no? Mira, mira como no se dobla. Qué mal hecho está. Qué mal hecho no, pero es muy raro. Sí que se mueren. Ah, pues no. Ah, pues no. Y no, que no. ¡Hola, chaval! Ah, vale, vale, vale. Es un maxlight. Era un mar. Ah, bueno. Se ha dejado uno de vida. Tenía que ocurrir, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, no. Sí, están. ¡Mirad! ¡El mar! Vaya, estamos de suerte. Podemos volver a Galvadia. También puede decirse que estamos acorralados. No digas cosas malas. ¿No te lo enseñó tu abuela? No hay que decir cosas malas porque se hace en realidad. Sí, me lo enseñó. ¿Qué te pasa? Parece que lo han herido en la garganta. No puede hablar. No he... No he... ¿Qué dices? Laguna... Kiros... No he pasado... Muy bien con... Vosotros... Guard... No hables así. Que te bajar de rango, ¿eh? Como castigo. Un buen tiptirón de orejas. No te gusta, ¿eh? Si no te gusta, levántate. ¡Ey! Mirad, barcos. Al abordaje. También se dice... Botes. Ah, no, vale. También se les dice botes, sí. Más bien diría que son botes. Barcos o botes. ¿Qué más da? Uno de ellos volveremos a Galvadia. Levantaos arriba. El resto dejádmelo a mí. No se puede levantar agua. ¡Hola, chaval! Eso no sale bien, ¿verdad? Vaya, es que valiente es saltar desde esa altura. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Laguna, por favor. ¡Míralo! ¡Ah, qué desgraciado que baja poco a poco! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Míralo qué desgraciadito! Pobre infeliz en Laguna, tú. O sea, cada uno se convierte... Vale, vale, vale. Por eso el... El chico este era... Este... Selfie. Porque no tenía la... Otra vez Laguna. Mi querida Laguna estaba en apuros. ¿Qué habrá pasado después? Parece que no es la primera vez que os pasa, ¿verdad? ¿Qué es? Si fuera yo solo le diría que es un sueño extraño. Por más que lo pensemos no llegaremos a nada. Sigamos, deprisa. Sí, vamos, ya falta poco. Oye, ¿es cuál? Me parece que antes me he pasado. Lo siento. Déjalo ya. Vale, pues vamos a guardar justo aquí. ¡Uy, estras! Ajá. Sí que son ellos, eh. Vaya. A lo mejor... O sea, supongo... Imagino que a lo mejor... O sea, a lo mejor es porque el juego no... No se molesta en... En calcular. Pero no sé. Vale. Pues lo vamos a dejar justo aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiosito.